Guarden este vídeo. Esto va a terminar mal. Apuesto todas mis fichas a que esto no va a terminar bien. Fui insistente con volver porque estaba más enamorado que la puta que me parió. ¡Perdonadme! ¡Perdonadme! Sí, a pesar de saber ciertas cosas, pues sí, pues yo quería volver. ¿Por qué? Porque cuando quieres a una persona no piensas con la cabeza, piensas con el corazón. Entonces haces cosas que luego cuando piensas fríamente dices, quizás no es lo más adecuado. Pero claro, en ese momento no... quien manda no es el razocinio, es el corazón. Y el corazón le da igual absolutamente todo. Tú quieres a esa persona y ya está. No, es que ha hecho esto, es que ha hecho lo otro, es que ha hecho esto, es que ha hecho lo otro. Da igual, da igual, venga, lo superamos, vamos a terapia de pareja y a chuparla. Las bases sobre las cuales están construyendo su relación realmente no están sólidas. Están tambaleando. Esta nueva oportunidad y el perdonar una infidelidad y el tratar de intentarlo de vuelta y decir, no, el corazón quiere esto y listo, se lo doy porque estoy pensando con el corazón y no con la cabeza y no con la lógica. Te va a hacer caer en determinados baches y en determinados pozos, de los cuales va a ser realmente muy complejo. Y de mí se acuerdan. La cantidad de casos que he visto de este tipo de situaciones, no conozco una excepción. En donde cuando vuelvan a retomar una relación después de una infidelidad, no terminen rompiendo esa relación nuevamente. Si en algún momento, mi querido Auron, querés tener una charla, una a uno, privada, sin que nadie se entere, sin tener que publicar nada, si a mí no me interesa apropiarme ni apalancarme en ti ni en tu fan, me vale verga. De corazón te lo digo y como hermano. Si en algún momento te interesa tener una charla, mi hermano, las puertas están abiertas. Simplemente mandanos un mensajito y nosotros tenemos la posibilidad de apoyarte. Yo personalmente tengo la posibilidad de apoyarte como pocas personas en el mundo en este tema muy particular y muy específico de lo que está ocurriendo con tu relación. Bueno, mi hermano, ¿qué te digo? Si me das el beneficio de la duda, créeme que puede llegar a ser una diferencia para ti.